Sí, tuvimos cinco elecciones el fin de semana. Los barrios fueron noreste, 374, 314, La Loma y Ombusal. Perdón, La Cortada y Ombusal. Sí, tenemos que repasar entre las comisiones que presentaban una continuidad y aquellas que fueron desplazadas por otros grupos. ¿Cómo estuvieron estas elecciones? Bueno, en el caso de las 374 no pudo lograr la reelección Gladys Pereira. En las 314 sí se retuvo la actual conducción. En noreste no repetía, no iba por la reelección Fabián González, pero también ahí la lista oficialista no pudo imponerse en las elecciones. De manera que de tres casos se retuvo solo en una. Bien, ¿y en cuanto a lo que es La Cortada y Ombusal? La Cortada, los dos candidatos nuevos, pero de algún modo estaban referenciados la lista ganadora con la actual conducción. Perfecto. ¿Hubo inconvenientes en La Cortada? ¿Hubo que llamar a la policía o lo decís como decían algunos vecinos? Sí, hubo ahí un intercambio de palabras y demás entre mujeres. ¿Por qué se presentó el problema de si votaba o no? Y bueno, eso generó un poquito de discusión entre vecinos, pero bueno, no pasó a mayores. Tuvo la intervención policial por llamado nuestro, pero en definitiva el desarrollo fue absolutamente normal. Acabo de destacar siempre que las autoridades que se eligen para estas asociaciones vecinales no ocupan cargos rentados, es decir, que se vuelcan a la sociedad, a su comunidad totalmente adhonoren, lo que considerás vos como uno de los verdaderos pilares que tiene la democracia. Sin ninguna duda es rescatable la labor vecinalista porque absolutamente adhonoren, el voto no es obligatorio y ayer se movilizaron 1847 personas, de manera que he de destacar el movimiento que genera el vecinalismo y por supuesto también el compromiso y el trabajo de cada uno de ellos.